De esta forma es como la selección boliviana se retira del Estadio Bicentenario de San Juan luego de haber sufrido una derrota por muchos goles frente a la selección argentina. Vamos a escuchar qué es lo que dicen los protagonistas de La Verde. La verdad es que no es un balance positivo para nosotros, pero lo importante es que tenemos una semana para hacer y analizar lo que se hizo mal. Lo importante es el viernes y bueno, tenemos que llegar lo mejor posible y darle vuelta a la página. ¿Qué es lo que más te alarma de hoy? ¿O no te alarma? No, no, simplemente aceptar que ellos, una solución, una potencia que tienen, que juegan muy bien. Se puede hacer mucho balance, ¿no? O sea, creo que no cumplimos lo que queríamos hacer. Así que para nosotros será muy arduo esta semana el trabajo como para que podamos intentar mejorar lo que hemos hecho hoy día. ¿Le alarma algo? Sí, no tanto ni lo físico ni lo técnico, ¿no? Yo creo que hay un aspecto que tengo que hablar con los chicos para que realmente mejore esto. ¿Profesor, lo hemos visto a Martín que salió gestionando? ¿Se tiene ya una evaluación previa sobre eso? No, no. Acabamos de salir del partido, entonces el doctor hará su evaluación y nos avisará en la noche. ¿Algún detalle dijo que había que hablar con ellos? ¿Se puede hacer un poco de tiempo? No, pero obviamente hay cosas que analizar muy profundamente para poder realizar lo que nosotros queremos que se realice en la selección. Lo más importante es que esta próxima semana nosotros nos enfoquemos bien en trabajar, en hablar con los chicos, en mejorar todo lo que ellos han hecho. Y de esa manera podamos llegar a la Copa América. Yo creo que ellos están bien preparados y que hoy día fue realmente una noche de esas en las que uno nunca quiere estar. Bueno, hoy ya está. Puedes estar tranquilo. Puedes estar tranquilo.